Que los ritmos son... ahí viene Ay, coquillita esta, esta es buena Estos son sevillanitas ¿Esto qué? Sevillana seguro, sevillana seguro ¡Eso me cortó la cabeza que son sevillanas! Vamos a ver que... ¡Mira la cara que la pidea! Eso, eso es el que nos tocó el corazón, el libró el corazón, el libró el corazón, bien, 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 bueno, ella, vamos por la penúltima, claro, por eso nos tocó sentimiento, esa vibración llegó al fondo de alma, vámonos, cuarta sintonía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Ahora pegaba eso de mi niña, yo, ya no va mi niña, que no, que no, yo. ¿Qué decís? ¿Qué estilo musical? ¿Qué estilo musical puede ser? Esto puede ser una muñeira. Una muñeira. Bueno, puede ser una muñeira. Vamos a comprobar a ver qué muñeira es, aquí dice. Oye, podría ser una muñeira también, ¿verdad? Bueno, vamos. Vamos despacito. Muñeira reggaetón.